Hola Kri Papi, somos Jota y Lora y esto es... Enseñando la revista Frontend número 79, me ha super regalos Ahora si lo has dicho, bien Vale, que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos Con la revista No cae Vale Los super regalos que parecen, una especie de móvil Otro móvil que no funciona Oh, un móvil con funda para colgar, ojo, de frontearla Una revista Ya podía entrar algo guay tío La revista Ya podía ponerlo para que lo pudiera abrir Ya voy a ver que póster central hay por aquí No hay póster 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 Ya, pero me refiero a que a veces hacen puestas por las dos partes No está muy bien puesto, pero vale Hombre, ya te acabas de cargar esto Ah, que bien Me he cargado la estrellita Vale, pues se supone No lo puedo sacar No Y tiene tarjeta de crédito Bueno, te viene la tarjeta de crédito Bueno, de crédito De arandel Claro Para quedarnos tus compras allí en arandel Con cartón Con cartón Te viene La funda No la vas a poder sacar Te viene la funda que ya le ha puesto Lores Con el móvil Eso tiene un celo Con el móvil Tiene un celo Curioso Un celo, dice Tiene un celo Para que te lo cuelgue Oh, para que te lo cuelgue Vale Bueno, ha quedado ahí lo del celo Vale Para que te lo cuelgue Molaría que fuera sonoro El móvil Y te hiciera cositas Soniditos Quiero un abrazo calentito Exacto Y bueno Y aquí venía una estrellita Que estaba cogida al hilo ese No, al hilo no Ah no, a donde Estaba aparte Estaba aparte Si Pues bueno Ponemos la fundita Ponemos la tarjetita Y oye Super guay Bien Vamos a ver la revistola Vamos a ver la revistola Revista Fronten numero 79 Mmmmm Que tendremos hoy Me da mucha mañana Vale Sorteos increíbles Piruletas Piruletas Olaf Vale Vamos a ver No pone mucho más en la botada Veremos que más tenemos Que más tenemos Bueno Como podéis ver Aquí publicitando la película elemental Vale Aquí tenemos el sumario O el índice Aquí lo que nos han regalado Los de los móviles Y bueno Vamos a ver La revista oficial Que tenemos por aquí A ver Ehm Bueno Voy a empezar por este lado de aquí Aquí lo que tenemos que hacer Es ver Ehm Tenemos aquí Ehm A, B, C y D Vale Tenemos aquí Cuatro Cuatro trozos de la imagen Y tenemos que Averiguar Cuál de los trozos del que falta Le falta al castor Vale Y bueno Cual sea Pues lo ponemos en numerito Ahí en el circulito Y ese es el que toca Vale Después que más tenemos por aquí Animales del bosque Vale Lo que hay que hacer aquí Es Ver De cada línea Cual es La que no está igual Correspondiendo a la primera línea Vale En todo caso A ver En las mariposas Pues sería la última La que no está igual Creo que yo Porque está al revés Vale Después en el pajarito Sería El tercero Siempre contando la primera línea O sea la primera línea Nunca va a tocar Porque es la clásica Es la que toca Después tenemos Esta vaquita Que es diferente Y bueno Vaquita Bueno o reno Lo que sea Vale Y ese sería el juego Y aquí tenemos otro juego Otro juego Que lo que hay que hacer es Mira Hay que seguir Un camino del 1 al 10 Entonces Lo que hay que hacer es Hacer las sumas y las restas Y seguir el camino Conforme los resultados Que sea Uno Dos Tres Hasta que llegara Número 10 Y llegarías a la meta Llegarías a la meta A la cascada ¿No? ¿Eh? Jejeje Vamos allá Vamos allá Seguimos Seguimos Oh Tenemos El súper cómic De De Frozen Una artista Maravillosa ¿Vale? Una artista maravillosa Ahí empieza El cómic Seguimos Con el cómic Si señor Ahí están todos nuestros amigos Está Vlad también Hola Personaje Personaje Indispensable De la saga Ahí con el carruaje Muy bien Cuidado que nos dice Continúa en la página 26 Ojo eh Continúa en la página 26 Lo pone aquí abajo Vamos a ver Llegamos con la revista Vale ¿Qué hay que hacer aquí? También Eh Hay que pintar A este Caballo Del hielo Y del mar ¿Vale? Hay que pintarlo Con tonos azules Y te dice que lo haga con acuarelas Con acuarelas Pero bueno Cada uno que lo pinte como quiera Y como pueda No todo el mundo tendrá acuarelas ¿Vale? ¿Y qué tenemos también aquí? Una especie de sudoku De gotitas ¿Vale? De gotas De agua Aguas oscuras Y bueno Ya sabéis como se juega el sudoku ¿No? No se tiene que repetir Ni en ninguna fila Ni en ninguna columna Y aunque no lo ponga aquí No tendría que repetirse En ningún cuadro ¿Vale? En ningún cuadrante ¿Vale? Un cuadrante Dos cuadrantes Tres cuadrantes Cuatro cuadrantes Eh Ojo Vale ¿Y qué tenemos que hacer aquí también? Aquí tenemos Tenemos Eh Ya veis aquí tenemos A A A la reina A la princesa Eh Ojo Y Eh Tenemos distintos símbolos Los del frío Y tenemos que ordenarlos De menor a mayor ¿Vale? O sea Este sería el primero Este el segundo Y hay que poniendo los numeritos En esos circulitos De ahí Eh Ojo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Sigamos y prosigamos Vale Este es el antiguo Antiguamente cuando éramos pequeños Eh Por lo menos nosotros Eh Las típicas revistas Estas que podías ir vistiendo A las chicas Y a los chicos Eh Pues aquí tenemos dos vestidos diferentes ¿Vale? Para Elsa Tenemos dos vestidos diferentes Que sería más o menos Esto para abajo Y esto para arriba ¿Vale? Por si no se ve bien Y también tenemos este segundo vestido Y bueno Es ir recortándolo Y vistiendo A nuestra amiga Elsa ¿Vale? A ver cuál le para mejor ¿Eh? Vale Piruletas de Olaf Como podéis ver Esas piruletas Parece que sean rollo ¿Cómo se llaman? Bueno Los algodoncitos Estos dulces ¿No? MacMellos ¿No? Rollo MacMellos Ahí te dice todo lo que necesitas Y como siempre Hola súper contento Si señor Si señor Vale Oh El súper póster El súper póster Sisters Forever ¿Vale? Que esta vez sólo hay póster por delante Que por cierto Está muy chulo ¿Qué más tenemos? Vale Mundo Fronsen Pues bueno Pues yo creo que Estos serán los solteos ¿No? Los solteos del mundo Fronsen ¿Y qué es lo que tienen por aquí? ¿Qué es lo que tienen por aquí? Pues tenemos Piscina de Enero Que se ve que soltean uno Después Muñeca Elsa Que soltean uno también 100 años de cromos Disney Parece que ponga Soltean uno Dos seis de silla Y tumbona de playa Igual es uno y uno No lo sé exactamente Después estuche de maquillaje Que soltean dos Y aquí tenemos Aquí tenemos Para poder concursar ¿Vale? Si señor Vale pues Eh... Citas francés del mes ¿Vale? Pues nada ¿Qué tenemos de citas francés del mes? Vale Nos dicen que venden El castillo de Disney En formato Lego También nos dicen Que venden Pues una especie de libro Con siete cuentos Uno para cada día de la semana ¿Vale? Y bueno Muchas cositas más Muchas cositas más del mundo Fronsen Y más bien del mundo Disney ¿No? Del mundo Disney Que podamos tener por aquí Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Bueno La fuerza de la tierra Vale Aquí tenemos la imagen Una imagen Y se ve que nos han fragmentado Mmm No nos han fragmentado 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 José J J fragmentado Vale Eh... Nos han fragmentado La imagen Y tenemos que enumerar Eh... Conforme está la parte de arriba Por ejemplo ¿Vale? Tenemos que ir numerando Cada trozo donde toca ¿Vale? Tenemos que ir Ahí numerando Por orden Cada uno Y bueno Vale Ahí pone Una bebida Relajante ¿Vale? Esto es para los Nuestros amigos Los gigantes de piedra Y lo que tenemos que hacer es Cada cuenco igual O cada taza igual Tenemos que enlazar ¿Vale? Me imagino que esto Se irá con este No está muy claro ¿Eh? Porque estos son parecidos Y bueno Pues bueno Se pone que va por pareja Si tenemos que ir Todos los que sean iguales Tenemos que ir enlazándolos A ver que más tenemos Vale Así como habíamos hecho Los vestiditos de Elsa Pues ahora tenemos Un vestidito solo A ver ¿Por qué solo uno? Mmm ¿Por qué solo uno, eh? Mmm Tenemos los vestiditos Un vestidito solo De Anna ¿Vale? Y bueno Pues podéis vestirla Y pues bueno Aquí nos dicen Como hacer nuestra propia corona también Y bueno Si señor ¿Qué más tenemos? Sigue el cómic Una autista maravillosa Sigue nuestro cómic Sí señor Ahí, mira Hola Fuliendo las flores Muy elegante él Como siempre Ahí El saco en el caballito Sí señor Espera, espera Que me estoy soltando una página Una página Que se me queda apegada Y lo digo Porque no pone fin del cómic Vale Taller de Freya Ahí tenemos Y aquí Acaba el cómic Fin ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Bueno, aquí tenemos Los dibujos y fotos del mes ¿Vale? Que si queréis participar Y entrar en las fotos del mes Y en los dibujos Pues tenéis que enviarlos Con esta autorización ¿Vale? Y estas cartas bronce Tus cartas bronce Vale, aquí tenemos Lo que llega a ser Las soluciones De todos Los juegos Misterios Y acertijos De Fronsen De esta semana Bueno, de este mes Y bueno, aquí ¿Qué más tenemos? Pues aquí Nos promocionan La revista Santoro Con sus regalitos Que los regalitos Siempre son muy monos A mí la revista Deposito no me llama mucho Pero los regalos Siempre suelen ser Bastante bonitos No me llama mucho Pero igual Lo compro un día Y digo ¡Ostras! Interesante ¿Eh? Ojo Vale, y bueno Aquí tenemos Disney 100 años de diversión Disneyland Paris Sí señora Ahí está Ahí lo tienes Y bueno Aquí se acabó la revista Y vamos a pasar a la despedida Jojojo Pues bueno Nos vemos Hasta luego Jojojo Pues ya lo habéis visto Esta vez sí que me ha gustado más la revista que recalda Ah, sí Mira, ya la he quitado Oh Pues bueno, ya os puedo enseñar el móvil entero Bueno Voy por delante No os he olvidado nada Por detrás ¿No ves la arandela? Ahí va la arandela Ah Vale En la arandela iba la estrellita La arandela esa de ahí Y bueno, esa es la fundita Muy bien Bien, estupendo Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos Bueno, por lo menos os ha gustado el vídeo Dadle a mi me gusta Si no os es cargáis Suscribíos Compartéis el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se pase ningún vídeo Y hasta luego frontencillos Hasta luego frontencillos Ja, ja, ja